Este primero de junio, como cada año, inicia la temporada ciclónica, por lo que se espera algunos fenómenos climáticos previstos afecten al país, por lo que entidades de socorro se preparan para dar respuesta. El director regional nordese de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, ofrece los detalles. Bien, tenemos un listado que nos llega realmente, que son 21, donde varios de estos pueden afectarnos, como el caso del año pasado, donde el huracán María Irma afectó, y eran 18, ahora son 21. Ya inició uno de ellos, el cual que se encuentra a gran distancia de nosotros, de República Dominicana, por su posición y desplazamiento, no tiene peligro para nosotros. Y de estos 21, pueden desarrollarse en gran curso de seis meses algún huracán que puede impactar República Dominicana. En torno al número de voluntarios que cuenta la entidad, de acuerdo con lo informado con Hinoa, es suficiente para prestar el servicio. Nosotros tenemos suficientes voluntarios, porque hay voluntarios que vienen aquí a la Defensa Civil a 6 las 60 horas de su centro educativo, de liceo, de estandar corrida, colegio, y se quedan siendo voluntarios. Aprovechamos y los capacitamos. La primera parte es, primer ciclo, dándole los primeros auxilios para que se capaciten en esa área. Luego, lo que tiene que ver con asunto acuático, la capacitación acuática, y así entrando a otro módulo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.